El cuerpo de un hombre sin vida que se encontraba en avanzada esta descomposición fue localizado en el municipio de Puro Andiro. Datos obtenidos por este medio señalan que elementos de la policía de Michoacán recibieron un reporte derivado de una denuncia ciudadana donde se hacía mención sobre el hallazgo del cuerpo de una persona al parecer sin vida en la comunidad de El Sabino de Buenavista. Cuando los uniformados se construyeron en el sitio, se confirmó el reporte de la localización del cuerpo sin vida de un masculino en las inmediaciones de un predio conocido como Las Peñitas, el cual se pudo percibir que se encontraba en estado de descomposición por lo que se acordonó el área y se informó a la Fiscalía Regional para que realizara las diligencias de ley correspondientes. Durante las primeras actuaciones se pudo observar que el fallecido vestía un pantalón de mezclilla de color azul claro y calcetines color blanco, pero estaba descalzo. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para la realización de la autopsia de ley y en espera de que algún familiar acuda a identificarlo. Informa para Red 113, Javier Magaña.